¿Sabías que una de las causas más comunes de los problemas en pareja es la baja libido? Pero lo que no te dicen es que puede haber una solución para todos esos problemas de forma natural, efectiva y sin perjudicar nuestra salud. Hola, mi nombre es Reymi Giga, bachiller en nutrición y dietética y el día de hoy te vamos a contar en este video cómo mejorar tu libido y vida sexual a través de diferentes productos o algunos tips que tenemos para ti. Ahora sí viene lo chido. La libido o el deseo sexual es fundamental para mantener un estilo de vida saludable y satisfactorio. Este de aquí nos ayuda a contribuir con la mejora del estado de ánimo o el estado emocional, también una mejor comunicación con tu pareja y así fortalecer los vínculos entre ustedes. Sin embargo, muchísimas personas tienen problemas de la libido debido a diversos factores y es importante y crucial abordar este tema ya que eso podría repercutir en nuestra salud mental, física o incluso emocional. Además, una falta de libido podría ser debido a diferentes problemas de salud, ya sea como desequilibrios hormonales o en todo caso alguna afección que no podamos tratar a tiempo. Existen diferentes causas por las cuales podría disminuir nuestra libido, entre ellas el estrés. Este de aquí podría ocasionar una disminución de nuestro interés sexual. El sedentarismo. Este podría ser otra causa de él porque la disminución de la libido, ya que este podría causar una baja circulación sanguínea y también disminuir así el interés sexual. Luego, como otra causa frecuente, es la mala alimentación, ya que este de aquí podría disminuir los niveles hormonales y también de energía. Y por último, pero no menos importante, son los problemas de salud, ya sea como hipertensión, diabetes o incluso obesidad, hacen que pierdan nuestro interés sexual. Otro de los factores que podrían causar la disminución de la libido son factores psicológicos, entre ellos la baja utesima o incluso algunos trastornos psicológicos como depresión. Estos de aquí también debemos tener en cuenta que si son acompañados de algunos medicamentos como antidepresivos o incluso anticonceptivos como tal en general, podrían disminuir también nuestro deseo sexual. Por suerte, aquí en Feria Nativa te vamos a contar que existen algunos productos o suplementos naturales que pueden ayudarte a mejorar la sensación de bienestar y calidad en tu vida, así mejorando también la libido y el deseo sexual. Necesito uno de esos. Esos productos o suplementos vienen en diferentes presentaciones y aquí en tienda en Feria Nativa te podemos ayudar a encontrarnos. Te vamos a explicar cuál es la función de ellos, qué beneficios tienen y cómo se podrían consumir en tu día a día. En primer lugar tenemos a la maca. Esta de aquí viene en diferentes presentaciones e incluso hay diferentes variedades, ya sea maca roja, negra, amarilla o incluso morada. Esta de aquí contiene diferentes minerales tales como el calcio, el hierro o el fósforo. Y se puede encontrar en diferentes presentaciones como polvo o cápsulas. La maca tiene diferentes estudios que respaldan su afavorecimiento frente al deseo sexual o la libido. Y esta de aquí es por sus componentes activos o principios activos que presenta el mismo producto o superalimento. Otra de los suplementos o productos que podemos recomendarte para que sea un gran aliado del deseo sexual y la libido es el ginseng. El ginseng se trata de una planta de la medicina tradicional asiática, que justamente ha sido utilizada como antiinflamatoria y antioxidante. Este de aquí también ayuda como un energizante natural, por lo que podría mejorar las erecciones en los varones y en las mujeres aumentar el deseo sexual. Y un suplemento más que tenemos para presentarte es el guanarpo. O guanarpo macho, conocido también. Este de aquí puede ser un buen complemento con la maca negra, ya que se dice que el guanarpo es un estimulante del deseo sexual y de la libido. Este de aquí funciona como un energizante natural, ya que también ayuda a promover la circulación sanguínea. Y en el caso de los varones este es importante para que se realicen las erecciones. En el caso del guanarpo, pues tenemos diferentes presentaciones para consumirlo, ya sea en polvos para agregar a tus batidos o en todo caso en cápsulas e incluso líquido o como en extracto. Existen diferentes estudios que mencionan que podría ayudar también con el equilibrio hormonal, sobre todo en los varones, ya que este de aquí podría simular, por ejemplo, la testosterona, una hormona bastante importante para la libido y el deseo sexual. En el caso de las mujeres también puede ser consumido como un energizante natural. Como es de costumbre en nuestro canal, te vamos a hablar acerca de unas recomendaciones o tips para mejorar tu vida de forma general. Este de aquí está directamente relacionado con la libido y con el deseo sexual. En primer lugar debemos tomar en cuenta la alimentación balanceada. Esto debe estar conformado por frutas y verduras, que son parte de los hidratos de carbono, así como también de las proteínas y grasas, que forman parte del consumo diario que deberíamos tener todos nosotros. Otro de los puntos bastante importantes son el hacer ejercicio o actividad física. Como mencionamos en el inicio del video, el sedentarismo es uno de los factores o causas que normalmente ayudan a disminuir la libido. Justamente para ello te pedimos que tu vida sea de manera activa, ya sea corriendo o incluso haciendo ejercicios de meditación, ejercicios de fuerza que también podrían ayudar a contribuir con tu salud diaria y el bienestar en general. En uno de los videos anteriores también hablamos de la importancia del sueño y la calidad de este. Ya que si no descansamos bien o nuestro cuerpo no está preparado para dormir de forma adecuada, el alibido podría disminuir por la desregulación hormonal y también el cambio de emoción. Y por último, pero no menos importante, puede ser también un factor primordial sobre la disminución del alibido, el estrés. Anteriormente hemos hablado del estrés y la ansiedad, así que te vamos a dejar el enlace aquí arriba para que puedas verificar. El estrés puede ser un causal que puede ser controlado a través de ejercicios de meditación o incluso respiraciones adecuadas durante el día. E inclusive si es eso, también tenemos algunos productos que puedes ver en el video mencionado. Y recuerda, como siempre es muy importante validar esa información con el profesional de la salud que te acompaña en tu día a día. Ese de aquí puede ser médico, nutricionista o incluso psicólogo. Ellos de la mano de la salud podrían ayudarte a mejorar tu bienestar en general. Si es que estás consumiendo algún medicamento preexistente o en todo caso tienes algún problema de salud actual, puedes también consultarlo con él o con ella para saber si es adecuado el suplemento que vas a consumir o no en un futuro. Es importante también mencionar que la comunicación es vital en cuanto se trata de la pareja, ya que ese de aquí podría ser clave para mejorar la libido y el deseo sexual. Así como mencionamos hace un momento, en Feria Nativa podrás encontrar diferentes productos en todas sus presentaciones o incluso suplementos que pueden ayudarte a mejorar e impulsar tu vida sexual. Ahora ya sabes cómo mantener una vida sexual plena y satisfactoria en conjunto de diferentes suplementos o productos nutricionales. Si te ha gustado nuestro video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos algún otro video. Si deseas también puedes opinar acerca de todos los temas que desees saber debajo en los comentarios y también no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en la página ferianativa.com para recibir diferentes ofertas y otros productos que desees ver. ¡Nos vemos!